Le molesta a los pilotos, va aquí al director de cajera siempre, dice algo a los chinos pues no pueden escuchar nada. Ok, ok, mande la música. Baja un poquito, dice que tiene todo de carrera. Ok, ahora sí. Baja la mano y puta la bandera, ¿de qué vamos? No quiero que más se derrume la salida para que no se juegue. Otra cosa, toda la salida voy a tener que ponerlo. Va a competir con el número 99 de la pega en Ronda, Jiménez Pacheco. Con el número 812 de Jarabacoa. El agresivo Luis José Duran. Con el número 32 de Suzuki de San Domingo. Junior Rodríguez, el de La Jauría. Con el número 9, con el número 37 de San Domingo de San Domingo. Randy Maydez, el de La Jauría. Con el número 7, la primera vez con el de La Jauría. Con el número 13, Luis González. Ryan Connell. Tenemos unos pilotos que van a ser competidores en la categoría 85cc. Recuerden que tenemos pilotos que están debutando en esta categoría. Como Alvin Cava, Randy Maydez. Y el número 199. Los pilotos que están debutando ahora en esta categoría. La Jauría. La jauría. El número 8. Los pilotos que van a ser competidores. El campeonato de La Jauría. En la categoría 85cc. En la categoría 85cc. Apertemos que 8 minutos. Y una vuelta. 85cc. Nombran el grupo del partido. Dispulgados. Maestro. Tomás Lequidón. Como he visto, ya hay la salida La teoría 8 Es el tipo que se Una pilla increíble Me hicieron más No cruzar la pista, por favor No cruzar la pista Si damos un poco No hay la pilla, por favor Conmigo, añadirlo Por favor, por favor ¡Vamos a la pilla! ¡Vamos a la pilla! ¡Arabia, arabia!